Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? Yo quería, por favor, hacer ya de una vez por todas un club de... damnificadas. Porque antes ya me ha venido más de uno diciendo Bueno, claro, es que cuando venimos a verte a ti o vemos los vídeos es como cuando de repente está nuestra novia en casa viendo Pablo Alborán y que nos lo tenemos que comer con patatas. Que nada, que muchas gracias por venir, que la mayoría sois la polla y luego hay alguno que no tanto, pero... Que la verdad que... hostia, ir por los sitios, llegar, que te reciban, que te abracen, que te den besos, alguno que te robe la cartera. Antes cuando estábamos arriba y hay un tío que nos ha tocado de arriba abajo. ¿Quién era? ¿Dónde está? ¿Dónde está el guarro? El tío ha pedido, me ha tocado, ¿te importa que vuelva otra vez? Bueno, es un placer, es un orgullo. Yo creo que además es completamente inmerecido lo que nos está sucediendo. Muchísimas gracias. Gracias, no sabéis lo que nos estáis regalando. Reservaos, todos los que tengan ganas de hacer un triatlón este año. Luego aquí os contaremos unas cuantas cosillas que está Fermín y su white team. Cuando montamos esto yo pensé, vale, está muy bien, la gente es muy feliz cuando cruza el arco de meta, pero me gustaría poder hacer algo más que a través de lo que estamos haciendo, el deporte, mejorarse la vida de los demás. Y si además por el camino podemos inspirar a otras personas para que utilicen el deporte como una herramienta, pues sería genial, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora hace cuatro años me embarqué en esta historia de crear este equipo de triatlón y la idea era crear un equipo de triatlón como un equipo de triatlón profesional, con todo lo que tiene, con bicicletas, con mioprenos, con un sitio para entrenar, con un entrenador y con todo esto. Y poder trabajar con un grupo de chavales que tenían en aquella época, 14 de edad, unos 15, para que su vida cambiase a través del deporte, que el deporte fuese el vehículo. Nosotros le pusimos solo eso, ellos al principio lo único que les pedimos es que se divirtieran. Y a partir de ahí, pues todos ellos han ido haciendo un camino y bueno, han pasado unos cuantos años y sus vidas creo que han cambiado, eso lo pueden contar ellos mejor que yo. Y en este impas, pues nada, me crucé con Valentí. Empezamos a trabajar en un proyecto que es un distancia aéreo-mán enmarinador y como pasamos dos días juntos, pues nos empezamos a contar mil historias y nos contamos todas las flipadas que me contaba Valentí con las que le contaba yo y en un momento mágico en la playa me cogió así y me dijo, hostia, tío... Íbamos vestidos, ¿eh? Digo, espera, voy a... No estábamos burratos tampoco. Entonces, hostia, si hacemos algo, y si tal... Y yo creo que eso casi lo cuentas tú ya, ¿no? Lo que vamos a hacer... ¡Joder! Necesitamos vuestra ayuda. Todo el mundo que tenga ganas de hacer una distancia a Ironman este año, ¡coño! Id a lo que ha organizado Fermín, que es una cosa fantástica, de las mejores de precio que vais a encontrar, que tiene fines sociales, que además tiene unos premios cojonudos y unas instalaciones maravillosas y que lo organiza alguien que ha estado en el otro lado, es decir, que ha estado corriendo, con lo cual ha pensado en todos los que tengáis ganas de hacer esto. Y de ahí van a salir recursos, de ahí van a salir dinero, de ahí va a salir todo lo que se pueda, material incluso, para, no solo para ellos, sino para montar una cosa que Fermín tiene en la cabeza, que es un white team en Barcelona y otro white team en Madrid. Así que necesitamos, necesitamos que todo aquel que esté decidiendo a qué carrera quiere ir este año y quiera hacerlo, ¡coño! Que confiéis en Fermín y no solo en él, sino que le deis este impulso que le hace falta para poder ayudar a otros. Y por otro lado, como van a ver estos dos equipos y Fermín se ha gastado literalmente todos sus ahorros en comprar bicicletas, neoprenos y todo lo que podía, pues necesitamos que quien tenga un neopreno por ahí, de segunda mano, una bici que no utilice o incluso una que haya utilizado y esté lesionado un año y diga, pues la puedo prestar un año, etc., pues que contacte a Fermín porque no es para él, porque no es para él, sino porque es para gente cojonuda que quiere ser todavía más cojonuda y tener las mismas oportunidades que todos los que estamos sentados aquí y creo que se la merecen seguramente más que nosotros, así que, ¿qué cojones? Pues a ver si entre todos podemos arrimar un poco el hombro y ayudar a todo esto. Todo lo que esté en mi mano desde lo que estamos vendiendo de ropa de segunda mano, Mian, Deportunity, etc., cualquier cosa, pues para ahí que va a ir para que podamos arrimar el hombro y el día ese cuando crucemos en meta digamos, madre mía, qué gente más de puta madre que hay. Así que, por favor, un fuerte aplauso para ellos. También está por ahí Yeray, a ver, un fuerte aplauso para ellos. Yeray, que es el mejor fan del mundo. El tío con dos cojones, con 15 años, se hizo Twitter, ahora ya tiene 16, ¿eh? Y el tío se puso oficial Yeray, como diciendo, este no es un Yeray falso, soy Yeray, con 15 años, y aquí tengo una cuenta oficial. Y nada, luego aquí contamos cuatro cosillas, muchas gracias, espero que lo disfrutéis, y si hay algún fallo técnico, será culpa de ahí. Se han levantado a aplaudir estos. Vaya tanta frikis, peor que mejor. Bueno, vale, 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 hombre. Vale, vale. Joder, qué descanso. Estoy aquí hartón de sofrir, ¿eh?